Bienvenidos al sorteo 6079, estamos en Cafeterito Noche para hoy jueves 24 de febrero, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspe y listo en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Raspegan a premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, el ganador número 7, 9, 2, 4. Verifiquemos juntos el resultado, ganador 79, 24, 7, 9, 24 es el resultado. Delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo a todos los apostadores en Pensilvania. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.